Continúa la crisis en la frontera. Al menos 861 colombianos, entre ellos 170 menores de edad, han sido deportados de Venezuela tras el cierre de la frontera y las medidas de excepción ordenadas por el presidente Nicolás Maduro. Por el puente internacional Simón Bolívar no paran de transitar centenares de personas. Otros han sido reubicados en los albergues instalados en la localidad de Cúcuta, a la espera de que acabe esta crisis humanitaria. Hasta allí llegó la canciller colombiana María Ángela Holguín, que esta semana se reunirá con su homóloga venezolana. Que la reunión del día miércoles podamos avanzar y poder darle la noticia al norte de Santander de la normalidad de la apertura de su frontera. Entre los deportados, impotencia y frustración ante un trato que consideran injusto. Solamente decían venezolanos, colombianos, colombianos, camines. Y no nos dieron una explicación, no nos dijeron nada. No pudimos sacar nada, estábamos todos botados, las cosas y todo, ropa y todo, estábamos botados. Dicen que los colombianos somos paramilitares, somos narcotraficantes, somos delincuentes. La verdad no es así, nosotros somos personas honradas. No nos sacaron ropa, no nos sacaron nada, nos montaron una patrulla, nos mandaron aquí para el puente y de ahí nos sacaron a las 12 de la noche para acá, para Cópulo. La frontera fue cerrada el pasado miércoles por orden de Nicolás Maduro inicialmente por un periodo de 72 horas, que posteriormente extendió de forma indefinida, después de que tres miembros de las Fuerzas Armadas Venezolanas y un civil resultaran heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas. La frontera fue cerrada el pasado miércoles con presuntos contrabandistas. La frontera fue cerrada el pasado miércoles por orden de Nicolás Maduro inicialmente por